A propósito de que la gente llegue en busca de atención médica, ya se ha habilitado el triaje en San Lorenzo, operaciones de triaje de COVID en San Lorenzo Valle. Ya la población puede ir al primer síntoma a realizarse su prueba en San Lorenzo Valle. Esta información nos la brindaba nuestro compañero Anderson Molina desde la zona y ya le vamos a estar ampliando. Ahí estamos viendo ya las imágenes. Hoy ya ha iniciado operaciones el centro de triaje para personas COVID en San Lorenzo Valle. Se está atendiendo con una capacidad de 40 camas. Esto en el gimnasio del Instituto Felipe Enrique Agustino. La idea todavía es ampliar a 40 camas más y es importante decirle a la población en esta zona y se lo repetimos hasta el cansancio, el primer síntoma vaya. Acérquese, que le hagan la prueba. Este personal que también está yendo de casa en casa, tocando su puerta, ábrales. Usted con toda la confianza del mundo, si siente un síntoma, que usted lo relacione con COVID, dígaselo, hágaselo saber para que de esta forma le dejen tratamiento también. Y si le dejan el tratamiento, no lo vaya a guardar. Utilícenlo. El COVID no es un juego. No es un juego. Y lo vemos a diario. Nosotros le mostramos y le decimos a diario las cifras de personas que mueren. ¿Y por qué lo hacemos? No por amarillismo, sino para concientizarle a usted que se cuide y que tenga más precaución al momento de salir a la calle.